Venimos a trabajar al detalle. En marzo tenemos que consolidar todos estos objetivos, todas estas misiones. Tenemos que visualizar las amenazas reales que se ven, pero también tenemos que visualizar aquellas que son invisibles, que no se ven, que están por allí. Así, ya se demostró en el año 2019 la gran capacidad que tiene nuestro país, que tiene la institucionalidad democrática de Venezuela, constitución en mano, que tienen las fuerzas políticas, populares, militares de la revolución bolivariana para defender la paz y para ganar, asegurar y garantizar la paz en cualquier escenario, en cualquier escenario y en cualquier momento. Ustedes saben que desde la Casa Blanca, desde el norte, se ha decidido un plan para traer la guerra a Venezuela. Se ha decidido un plan para traer el terrorismo a Venezuela, para desestabilizar a Venezuela, para llenar de violencia a Venezuela, para escalar un conflicto de carácter violento y armado y justificar una invasión a nuestro país. Se ha decidido, Donald Trump ha dado la orden pedida por los vendepatrias de aquí, de la derecha guaidocista. No estoy hablando de más, ni exagerando, ni una coma. Estoy diciendo en su justo lugar lo que es la realidad. Y uno de los éxitos de la revolución bolivariana en todos sus 21 años es tener los pies sobre la tierra. Sed objetivos. Saber a qué nos enfrentamos. Y sacar pecho y enfrentar todas las circunstancias que nos toque con inteligencia, con valentía, con estrategia, con capacidad, con despliegue de fuerza. Ese es el éxito de la revolución bolivariana. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que Trump se lleva al títere vendepatria de Guaidó para allá. Y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. Oído. Yo lo pido, oído. Por eso convoca a su otro títere, el subpresidente de Colombia. Y el único tema que hablaron, no hablaron del narcotráfico, de cómo está creciendo la exportación de cocaína desde Colombia para Estados Unidos, no, hablaron de Venezuela. Y Trump le dijo al subpresidente Iván Duque, ¿cómo va el plan que tú me dijiste que garantizabas a Venezuela? No estoy exagerando. Tengo información de primera mano. Lo agarró por la perchera y le dijo, tú me dijiste que garantizabas a Venezuela. Y Duque se vino desesperado por cumplir la Trump y mandar mercenarios que llenen de violencia, guerra y terrorismo, bombas a Venezuela. No estoy exagerando, solo quiero llamar a la conciencia, tocar la campana de la alerta nacional a todo nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de Colombia y del mundo. Y ahora fue citado en la mansión de Donald Trump en Miami, Jair Bolsonaro. Único tema, empujar al Brasil a un conflicto armado con Venezuela. Es el único tema que tiene con Jair Bolsonaro. Y desde Venezuela lo denunciamos. Y le pedimos a los sectores democráticos, humanistas, al pueblo de Brasil y a las fuerzas militares de Brasil que detengan cualquier aventura, cualquier locura de Jair Bolsonaro en coordinación con Donald Trump contra Venezuela. Así que nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. Y así como salimos al frente a todas las amenazas en el año 2019, así como le hemos salido al frente a todas las amenazas año por año con el plan de la patria y las siete líneas estratégicas, afinemos la unión cívico-militar-policial, el poder popular con la constitución en la mano y vamos entonces al combate para ganar la paz, para garantizar la paz en cualquier escenario que nos toque, en los días, en los meses y en este año 2020 que está en pleno desarrollo. Preparémonos, pues, con la frente y el pecho afuera y listos para el combate, listos para el combate, pues, pueblo de Venezuela, atención, oído. A eso vinimos a afinar bien los planes, los detalles. A ver las amenazas que hay por ahí.